Desde la cúpula del pueblo Se escucha sonar resplandeciente la marimba Y sus dulces melodías caspeados en poesía Porque en ella anida el relato donde nace el baile folclórico Que hace inclinar nuestras raíces Incertidumbres de esta hermosa historia Aunque me piden que lo olvide Porque con ella no llego a ninguna victoria Mas olvidarla es como perder la memoria Porque es el reflejo de mis raíces Protagonista de los hermosos matices Que conforma este suelo padre No hagan pues que lo olvide Porque me encargaré de que sea agrande en cada algarabía Al sonar los tambores, maracas, repliques, poetes y sones Al ritmo de la alegría del pueblo Suena pues dulce sonoro instrumental Tu alteza música natal Las ilusiones del retorno Quien tuvo que inmigrar con suelo en día de hallar Al escuchar tus teclas morenas Madera de la alegría del pueblo Madera de hormigua Cosa de marimba morena Que las rimas de tu música sean melodías del triunfo total Que a lo grande se haga plasmar En la memoria de los que vienen atrás Madera de la alegría del pueblo